Nuestro pico más alto de COVID lo tuvimos noviembre, al final de noviembre, al principio de diciembre. En total llegamos hasta 78. Mucho, ¿no? Mucho. ...que las tuvimos ahí en 15 días. De ahí tuvimos una experiencia maravillosa nosotros. Terminamos como grupo, como experiencia, nos sirvió un montonazo. Bueno, cosas que tuvimos que ir charlando en el grupo mismo de salud para sobrellevar el tema de la molestia de la gente, la incomodidad de poner en cuarentena a una familia. Vas agarrando experiencia y la gente te va... ¿Sabes cómo manejar a la gente? Es bastante estresante poner en cuarentena a una familia cuando no estamos acostumbrados a eso. ¿Y cómo andan hoy por hoy con la pandemia? ¿Tienen casos activos? ¿Cómo están ahí en las plumas? No, no tenemos ningún. El último caso que tuvimos fue una abuela que la contagiaron la familia de Trelew en febrero. A partir de ahí ya no tuvimos más nada. Bueno, hoy nosotros tenemos 120 vacunados acá. Vacunamos el día jueves, este anterior no, el otro, a 120 personas. Teníamos 30 más vacunados, tenemos 160 vacunados. En un pueblo de 700 tenemos alrededor de 22 personas cada 100 vacunados. Y mañana nos vamos a vacunar a Mirasol. Calculamos que en el Mirasol va a ser un éxito también por el interés de la gente. Y bueno, podrás hacer alguno, pero Mirasol va a ser alto de vacunación porque son 17 personas en el pueblo y unas 10, 12 personas en la zona rural. Ah, otra cosa que te quiero contar. Nosotros acá tenemos los maestros vacunados. Los maestros están dando clase presencial. Los maestros acá están dando clase desde el principio. Y fueron todos vacunados. Los profesores, que por ahí están en la secundaria, después están en la primaria, los convocamos el día jueves y vos sabés que participaron, se arribaron a vacunarse el 90%. El que no estaba es porque, leo, en algún otro lado, pero ya lo habíamos vacunado antes. ¡Gracias! ¡Gracias!